Caminar con los pies abrazados de arena Arrojando a las olas, guijarros y penas Caminar y acercar la brisa, aunque en el mar viene mi acaricia Caminando al sol, que no hay que cantar Descalzo de aquel que tengo cotidiano Es mi un placer, rebocar las pies En la orilla esposa del verano Caminar con los pies abrazados de arena Arrojando a las olas, guijarros y penas Caminar y acercar la brisa, que en el mar viene mi acaricia Caminando al sol, el alegre andar Descalzo de aquel que tengo cotidiano Es mi un placer, rebocar los pies En la orilla esposa del verano Caminar y acercar la brisa, que en el mar viene mi acaricia Me siento como grano en un grigal Que se sabe una porción de la pesa y del pan Y del hambre Y de todo Caminar con los pies abrazados de arena Arrojando a las olas, guijarros y penas Caminar y acercar la brisa, que en el mar viene mi acaricia Caminando al sol, el alegre andar Descalzo de aquel que tengo cotidiano Es mi un placer, rebocar los pies En la orilla espumosa del verano Del verano ¡Gracias! ¡Gracias!